... Hasta el Teatro Municipal de Calama llegaron decenas de familias loínas para ser parte de la entretenida actividad Cine de Invierno en Familia con la película Dumbo del destacado director estadounidense Tim Burton. El panorama gratuito fue organizado por la Corporación de Cultura y Turismo dependiente de la ilustre Municipalidad de Calama con la finalidad de generar un momento de esparcimiento para las niñas y los niños calameños que se encuentran de vacaciones. Sin duda es una gran iniciativa que va enfocada en entregarle a la familia sobre todo a los niños un momento de entretención dentro del marco de este cine familiar de vacaciones de invierno hemos querido ofrecer como Corporación de Cultura y Turismo y también como ilustre Municipalidad de Calama en un trabajo constante, continuo que tiene que ver con entregarle a la ciudadanía una cartelera Muy bonita, espero que en las vacaciones siga siendo así que puedan reunirse las familias y ver una película en familia Estuvo muy linda la película y muchas gracias a la Municipalidad por habernos invitado y haber traído a tantos niños que a veces no tienen la oportunidad de ir al cine y compartir con su familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!